bienvenidos cocineros al sazón de mica gracias por acompañarme en un nuevo vídeo en el día de hoy les traigo una receta súper fácil y que yo sé que a ustedes les va a gustar si ustedes son de esas que bueno que a veces siempre quedan cositas en la nevera y la van guardando esta es una receta para reciclar las sobras que quedan en la nevera yo sé que quizá no se vea muy bonito pero si a veces queda arroz y uno no lo quiere botar vamos a utilizar ese arroz del día anterior o de dos días que ustedes tengan guardado en la nevera aquí yo tengo el equivalente como más o menos hay menos de una libra pero ustedes van a utilizar más o menos una libra también depende del tamaño que ustedes vayan a hacer el que yo voy a hacer este pastel no es muy grande vamos a utilizar cilantro aceitunas unas hojas de laurel bacalao ya este está hervido y desalado este es filete de bacalao se pueden utilizar del otro pero si ustedes no les gusta el bacalao lo pueden sustituir por pollo lo pueden sustituir por vegetales y hacen una mezcla de vegetales les voy a mostrar ahora pero este que yo voy a hacer es muy rico con bacalao vamos a utilizar ajíes de diferentes colores como ustedes pueden ver aquí si le quedó en la nevera pedacitos de ají vayan guardando los picaditos en una cantinita lo van guardando picadito y después todo eso lo pueden utilizar una cebolla grande en cortadas bien chiquitita queso mozzarella vamos a utilizar una taza de leche evaporada esto lleva es una taza de crema de leche pero yo no tengo leche crema de leche así que vamos a improvisar y vamos a utilizar leche evaporada vamos también a utilizar un cuarto de taza de caldo de pollo si usted en la semana hirvió un pollo para freírlo lo sudó no bote pues eso que le queda ustedes lo pueden congelar no lo pongan en la parte de abajo de la nevera sino que pongan en un envase y lo congelan y después lo pueden utilizar para sus recetas vamos a utilizar paprika y pimienta al gusto como les dije el bacalao ya está aquí desalado y lo que vamos a hacer es limpiarlo así si ustedes están utilizando pechuga de pollo la pueden hervir o o pollo que le quedó lo hierven igual ya después que tenemos el bacalao así lo vamos a poner aparte y vamos al sartén ya en el sartén vamos a poner un chorrito de aceite no vamos a poner mucho es simplemente para poder sofreír y vamos a poner la mitad de la cebolla la mitad vamos a dejar la otra vamos a poner las hojas de laurel y vamos a dejar que esto sofría ahora ya después que ha sofrito voy a poner la mitad del caldo de pollo que teníamos reservado como ese arroz ya es cocinado anteriormente pues tiene sal y tiene aceite entonces no es necesario ponerle sal y que el caldo de pollo no tenga mucha sal vamos a dejarle las hojas de laurel por un momentico más pero más adelante la vamos a retirar ahora vamos a poner el arroz como este arroz estaba en la nevera está duro porque el frío lo pone duro yo les dije que era el equivalente a una libra pero en el envase donde lo tenía no me cabía todo así que ya aquí lo puse todo ahora voy a empezar a ponerle la leche y vamos a mezclar vamos a mezclarlo bien tratando de desbaratar esos grumitos que tiene haciendo un recuento porque la cámara se apagó por batería y no sé qué tanto me llegó a grabar aquí sofreímos la cebolla con la hoja de laurel en un poquitito de aceite solo un poquitito porque ya el arroz tiene luego pusimos la mitad del caldo de pollo la la taza de leche evaporada o si tienen crema de leche y ahora pusimos el arroz y ahora voy a poner una parte del queso no mucho porque tenemos que dejar que eso suficiente vamos a moverlo muy bien así y lo vamos a tapar como cuando ustedes tapan el arroz lo vamos a tapar por unos dos o tres minutos a fuego bajito en lo que se termina de cocinar el arroz vamos a poner otro chorrito de aceite y aquí vamos a sofreír la cebolla los ajíes qué lindo se ve eso, eh vamos a poner la papirita pimienta no voy a poner sal por el bacalao y el caldo de pollo pero es importante que ustedes prueben y también prueben el arroz para que lo pongan al gusto de sal de ustedes en esta ocasión no es necesario ponerle sal ni tampoco ponerle ningún sazonador extra porque el bacalao de por sí tiene un sabor fuerte y los condimentos que estamos utilizando entonces ya después que ha sofreído voy a poner mi bacalao y para que no se queme recuerden que guardamos un poquito del caldo de pollo que también tiene sal pero muy poca vamos a ponerle un poquito y vamos a dejar que se cocine un poco no tiene que quedar muy seco pero tampoco tiene que quedar con mucho líquido porque esto va a ir al horno voy a apagar y ahora después que apague voy a poner el cilantro voy a dejar un poquito para ponerle por encima miren ya con el fuego apagado esto es para que el cilantro con ese calor que tiene ya el cilantro se cocina y es el sabor se siente más intenso que si ustedes lo dejan que se cocine mucho ese es un truquito que le doy si le gusta ese sabor que deja el cilantro ese sabor intenso ese sabor a comida criolla y ahora lo voy a dejar que baje la temperatura en lo que se termina de cocinar el arroz y aquí está el arroz le sacamos las hojas de laurel lo voy a poner a un lado vamos a utilizar este molde para hacer nuestro pastel y voy a poner un poquito de aceite en spray voy a poner la primera capa del pastel ustedes pueden ver miren cómo se ve el quesito la cremosidad que tiene y ahora vamos a poner nuestro relleno de bacalao ustedes lo pueden hacer de dos capas a mí me gusta hacerlo así vamos a esparcir bien el bacalao presionamos un poquito ahora voy a ponerle el cilantro que dejé esto es para que intensifique su sabor y ahora vamos a poner la otra capa de arroz miren ya después que lo tenemos así ahora voy a poner el queso y por aquí tenemos las aceitunas se la vamos a cortar así en rodajitas y se la vamos a poner por todo el pastel si a ustedes no les gustan las aceitunas le pueden poner ají morrón de ese que vienen ya en lata un poco cocido ahí está y ahora vamos a llevarlo al horno lo tengo a 250 grados y lo vamos a poner por unos 5 de 5 a 10 minutos todo depende de la potencia de su horno recuerden que ya todo esto está cocinado es para que pues se concentren más los sabores se pegue el queso se derrita y se ponga doradito si ustedes ven que antes de ese tiempo ya su queso está doradito pues ya ustedes lo pueden retirar tibio es importante que antes de ustedes pues partir su pastel que esté tibio miren cómo está si ustedes quieren dejarlo más doradito lo pueden hacer nunca lo partan que esté caliente para que le salga muy bien ni dejen tampoco que se queme para que en la parte de abajo miren por aquí no se le que no se le peguen vamos a sacar un pedazo qué olor tiene esto qué olor cocineros perdí el clic final donde pues le grababa otra parte de el pastelón esto ha sido todo por este vídeo yo espero que les guste ese arroquedó cremoso cremoso y no se imaginan el sabor que tiene ese bacalao mezclado con ese arroz y la crema de leche espero que les haya gustado no se olviden compartirlo suscribirse a este canal nos vemos en un próximo vídeo bye